Se descubrió algo impactante sobre los fantasmas o espíritus y esto fue gracias a la ayuda del telescopio James Webb, el cual captó unas imágenes de lo que parecían ser fantasmas viajando por el espacio, dicho por un científico aparentemente el más allá, se encuentra en medio de la tercera y cuarta dimensión y donde están ellos, es decir las almas, es una combinación de nuestra realidad física con espiritual, algunos fantasmas se quedaron con la idea de que siguieron siendo humanos, por ejemplo en el año 2018 en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos apareció un fantasma en medio de los vehículos, despistó a muchos, incluso hubo choques y tuvo que llegar la policía para llevarse a muchas personas al psiquiatra porque creían que estaban locos, en otro caso también aparecieron fantasmas tocando el piano en la casa de una mujer que había comprado esta propiedad, así que ya lo sabemos, la dimensión en la que se encuentran los fantasmas es un plano semiespacial que les permite llegar a cualquier lugar instantáneamente, por algo decían los egipcios que la muerte era un viaje a las estrellas, pero déjame en la caja de comentarios, ¿sabías esto que los fantasmas están en el espacio y también en la tierra? te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mi.